Andaba rápido alguna vez en mi vida porque quería descrestar una chimbita, porque me quería querer la verga Pero eso todavía le he dicho, acelerar, es muy fácil, ¿verdad? Ese era mi mensaje, es que, vos te crees son putas porque andas rápido, pero es que andas rápido solamente hacer así, huevón Y esto lo puede hacer cualquiera, entonces vos sos una hueva, vos no tenés ningún talento Deja de quererte una chimba, huevón, que lo que vas a hacer es matar a alguien y te van a valer el resto de tu vida Y eso nadie se los había dicho, ¿verdad? Por lo general, divagan, ¿verdad? Comercial de toallas higiénicas, donde la menstruación es azul No, papi, es roja y es sangre, ¿me entiendes? Las cosas son como son y ya, y deja de darle tantas vueltas por lo que ¿Qué tal, pistoneros? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial, vamos a hacer un video de Uber Con una persona que admiro muchísimo, este man es un crack, es un inspirador en todo el tema de las motos El hombre ha hecho de todo, pero lo más importante, no ha perdido su esencia Sigue siendo la misma persona loca, soñadora, que va para adelante, que crea, que inventa Ya lo van a conocer, van a ver de quién se trata y van a ver por qué digo estas cosas Bueno, como les decía, el invitado de hoy es bastante especial Esta persona, cuando yo comencé a hacer los videos, yo hice una lista de personas que algún día quería conocer Entre los cinco que yo decía, estos son los más difíciles, pero algún día hay que hacerlo Estaba el señor Sebastián Mejía ¿Quién más estaba? No, hay varios que todavía no he logrado, pero yo decía Cuando yo empecé, yo dije, Tatán, este man es, yo algún día tengo que conocerlo Algún día tengo que hablar con él Y mire, dos años después, pero se logró, se pudo Y Sebastián Mejía, pionero del freestyle en Colombia Mejor dicho, fue el primero, fue el único Que comenzó con esto, a traer esta nueva tendencia al país Instagramer y un furor en las redes sociales Papá de dos hijas Y dos mascotas Una es adoptada ¿Cómo es la parcera? No, parcera no es adoptada Es un regalo ¿Es un regalo? Ah, bueno Un regalo, sí, sí, fue un regalo de mi papá Parcera, parcera hidráulico Hidráulico, ese es el gato El gato hidráulico, sí Listo Y esposo de Maleja Restrepo Maleja Parce, hay una pregunta que salió en estos días ¿Cómo así que usted odiaba a Maleja? No, yo no la odiaba Yo no la odiaba Lo que pasa es que cuando nos conocimos ella Ella estaba dando otra onda Tan diferente que la mía Uy, qué dueño Pero es que, ¿cómo se puede decir uno? No, yo odio a Maleja No, no, yo no la odio Yo no la odiaba Lo que pasa es que era muy gritoncita Entonces yo decía, ¿por qué no era tan gritona? Pero ya después ya Imagínese, ahorita es gritona Imagínese como era antes O sea, para allá sigue siendo gritona Sí, hijo Bueno Tatán, pregunta ¿Quién le puso usted el nombre? ¿Su mamá o su papá? Sebastián Sebastián, sí ¿Quién le hizo usted Sebastián? Mi mamá cuando me regaño No más No más Sebastián Yo no sé quién me lo puso Bueno Eh Entonces, ¿qué coincidió el Sebastián con el Tatán? Ahí como con el alineador Sí, sí, sí El Tatán es porque Mis hermanitas no decían Sebastián Sino que decían Tatán Y en mi familia me quedé Eh, Tatán Mis hermanitas me decían así chiquiticas Después Yo corría bicicross Y mis hermanitas Todavía no eran capaz de pronunciar Sebastián Me decían Tatán Y el grupo de bicicrossistas Me dejaron así Cuando pasé a motocross Yo dije que ese apodo Se me había acabado Hasta que Un pelado de bicicross Pasó también a motocross Y volvió Y me dejó Tatán otra vez Ya, ahí quedó Ya Llega a Bogotá Llega a Bogotá Y dije Bueno, se me acabó este apodo otra vez Y también en un evento Paso en la ventana Que el viento ahí Claro También en un evento Me dejaron Me encontré a otros parceros Me dijeron Tatán Y ya Ahí quedé Se quedó Tatán Ya de por vida Sí, ya Claro Bueno Tatán ¿De dónde viene el tema de las motos? ¿De dónde es? ¿De tu casa? ¿De dónde salió esto? A mí A mí las motos me han gustado Toda la vida Yo 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 peladito hermano En Manizales Había una pista Que quedaba cerca En mi casa Y yo me iba En bus A pie A las carreras Siempre No creía biciclos Pero me iba a las carreras Con una de mía Y me acuerdo Un par de veces Yo esto se lo dije A Martín Cárdenas Un día que me encontré Con él El esparcerito mío Pero un día Me encontré con él Y Yo hace muchos años Estabas corriendo En Manizales Y yo estaba En el circuito Callejero De las ferias No Es que Martín era Motociclista Ah Pero yo ya Estaba confiando Con uno de motovelocidad Sí Que también Corre velocidad Ah ya Martín Cárdenas Martín Cárdenas Martín Cárdenas Es el que sabe Motociclista Sabe quién es Martín Creo que ha sido El mejor deportista De motociclismo Del país Que ha dado Y va a dar El país Por muchos años Piloto Piloto No Piloto de avión Sí Piloto de avión Claro Sí De lo que le pongan Sí Le pone un timono A nevera Y la maneja Es un bacán Bueno Martín Martín Corría Y era campeón nacional Y yo estaba así Detrás de la cintica Y no me dejaban entrar Y decía Parce me vas a entrar Allá no Topicado Después Pero Lo va a contar Pero espérate Pero después Ya cuando yo pasé A ser piloto Y entendí Que los pilotos Estamos ahí En un momento muy Es uno de los momentos Más importantes De una carrera Cuando estás antes Concentrándote Pensando Y siguiendo Tu estrategia de carrera Y todo ese tipo de cosas Pues Lo menos que quieras Es un culicagado Que te está moviendo la vida En ese momento ¿Verdad? Después sí Pero Martín Es un bacancito Imagínate cómo se dan las cosas El mismo Mateo También estaba detrás De la cinta Todos los grandes Daniel ¿Cómo se llama Daniel? Daniel Fernández También cuando corría Yo era de los De los macitos Que estaba detrás De la cinta Esperándolos A que corrieran Y mirando cómo era el deporte Muchos años Dos años Dos, tres años Mirándolos cómo Cómo era el deporte Y me acuerdo de ellos mucho Ya después Pues imagínate Cómo se casan los sueños Y puedes competir con ellos Competir contra ellos Y un par de veces Ganarles ¿Verdad? Bueno, Tatán Esa carrera tuya A mí Pues buscando información Me inquietó algo Cuando vos comenzaste A hacer freestyle Las rampas Todo eso O sea ¿Vos de dónde sacabas la idea O cómo era el tema? Aquí no había nadie Que hiciera eso No, yo tuve que viajar Tuve que viajar Y Es que cuando Cuando yo empecé Hay un documental En Netflix En Netflix Que se llama Como Unchained O algo así No me acuerdo Es una cadena Es como la historia Del freestyle motocross Yo lo vi Y veía a estos manes En su momento Y yo venía ahí detrás O sea Yo fui pionero También en el mundo Y no, no, no Digamos yo fui la segunda generación Del freestyle motocross En el mundo Cuando estos manes Estaban apenas Creando el deporte Yo venía detrás también Preguntando Entonces las modificaciones Que ellos hacían Después yo se las hacía A mis motos aquí Hacían una rampa Yo se las hacía A la rampa Aquí todo lo que ellos hacían Yo lo cambiaba Y lo traía para acá Pero si me tocaba viajar Tomar fotos Preguntar Mirar Cómo está todo Marce Y entonces ¿Cómo llegaste a entrenar En el campo de Travis Pastrana? Preguntando Y tocando Y los sueños Los sueños son una nota Porque lo bonito Que tienen los sueños Es que cuando sales A trabajar por ellos Pues lo puedes lograr Si quieres Y Travis era el patrón Es el patrón Así El patrón Y con marcas Las marcas ¿Qué quieres para este año? Yo quiero uno de Travis No, no podemos No, yo quiero uno de Travis No, pero es que te vamos a dar algo Listo Pero yo quiero uno de Travis Y buscándolo Tocando Y preguntando En esa época No había internet Pues no había WhatsApp Es que no te voy a decir En esa época Era más difícil Porque es que Lo curioso Voy a contar Llegar a Tatán Yo creo que No es tan difícil O sea O no sé Cómo hace Tatán Para responder mensajes En Instagram No, cuando hay gente Que es inteligente Y sabe preguntar Y sabe escribir A esa gente Que es inteligente Yo le respondo Acaso leernos todos Pero Pero hay mensajes Que de verdad Llaman la atención Y me le dicen Una respuesta Hay otros Que son No Como que no te Motivan a responder Entonces pues Por ahí es La vaina Con personas inteligentes Comentarios inteligentes Bueno Tatán Pregunta Vos Tienes dos hijas Y esposa Te la pasas Viajando Porque Casualmente Te logré capturar Fue aquí En un viaje En Medellín Parce ¿Cómo es usted En la casa? Cuando usted Tiene esos momentos De descanso En la casa Yo tengo Yo Primero tengo Muy pocos momentos De descanso Porque me la paso Viajando Pero Si trato De estar Con mis hijas Y compartir Con ellas Mucho Dedicarles Mucho tiempo Soltar el celular No estar en detalle Con las motos Darles tiempo De calidad A mi familia Cuando lo tengo Se los doy todo Estoy con ellas Y me parcho Y juego Y les enseño cosas Las saco de la rutina Les tengo nuevos Las cosas Que creo que A ellas les pueden servir Para la vida También ¿Verdad? Yo mi hija La estoy creando Para que Sepa hacer de todo Y no necesite de nadie Para necesitar Una pareja Obviamente Y hay con quien estar Lo que digo es Sepa solucionar Cosas Sin esperar Que lo haga por ellos Por ejemplo ¿Ya te has visualizado De suegro? Sí Sí Un par de veces Pues es algo Que es tan natural Y tan Y tan de todos Pues que Que no Que no Me Me raya un poco La cabeza Solo Solo lo que te decía Algo que mis hijas Aprendan a ser de todo Para que también Se consiga una persona Que pueda Que les dé Lo que ellas necesitan ¿Cierto? En Bogotá Pasa mucho Que los niños Los crían Las niñeras O los papás Tienen hijos Solo para que No sé No sé para qué Pero los tienen Igual Entonces los crían Las empleadas Las niñeras Y la gente De la casa Y pues no es lo mismo Un papá Alguien que está Haciendo un trabajo ¿Cierto? Entonces También nos sobreprotegen Porque pues Tienen que No pueden pegar Los niños aporreados Entonces un niño Sobreprotegido Es un niño Que no sirve para nada Y va a ser un adulto Que no sirve para nada Y va a ser un viejo Que no va a servir para nada Pero es una persona Que le ha tocado trabajar Que le ha tocado moverse Que le ha enseñado A sus hijos también A construir A crecer A ser persona Pero es también Para tener así Un buen futuro ¿Verdad? Eso es lo que yo necesito Para mi hija No un hueón con dinero Sino una persona Que de verdad La lleve a A crecer Y a alcanzar Sus sueños Y sus metas Bueno Eso es una Yo he notado He visto Esa figura Que vos sos El padre La niña grande Ya la veo Por ahí andando en moto También con vos Y vos también Mostras Como esa otra parte Con tu papá Mi papá es una nota Mi papá es loco Mi papá es una nota Mi papá me enseñó A mí en la vida Hermano Que no tiene que luchar Por lo que uno quiere Y uno tiene que ser Fiel a lo que es Esa es la mejor enseñanza Que me ha dado mi viejo Vos sos como sos Y al que le guste bien Y al que no Pues que se aleje De tu vida Y ha sido una gran enseñanza Porque yo he sido fiel A lo que soy toda mi vida Y cuando llegué a Bogotá La gente me decía Vos tenés que creerte una chimba Porque el que no se crea una chimba Pues nadie va a admirar a alguien Que es como él O vos tenés que No te puedes tatuar Y tenés que vestirte Con un saquito Aquí amarradito En el cuello Como una cueva Y yo no soy así No Y de hecho Por ahí vi una publicación Que decías Con tenis a todos lados Con tenis a todos lados Un tenis y punto Y llegó a las reuniones De herencias de mercadeos De presidencias De empresas Muy importantes En este país Como Terpel Como Fanail Como Dunlop Como la misma gente De Fox Bueno Fox Es que Fox No Que fue la ropa Fox soy yo El día que se llegue a Fox Con ropa elegante No me van a dejar entrar Pero a reuniones Muy importantes Con presidencia Como soy Y a ellos Les importa Como a mi visto Solamente Lo único que están viendo En mi Es las ideas Que yo les puedo llegar A llevar Como les muestro Los productos Como rompemos la línea Como vamos a otro nivel El manejo de marcas Conmigo es Es muy diferente Al resto de los De los atletas De este país Lo que yo Logro vender Y eso Yo creo que no me he juntado Con ningún deportista En este país Que me diga Parce Me ayudas a conseguir Un patrocinio Parce Me ayudas a Como hago Para conseguir una marca Parce Y Y Y Lo único que yo les digo Es que están haciendo Todo mal Todas las atletas Todos Bueno Háblemos de motociclismo Saquemos a Mariano Pajón Y bueno Algunos Por ahí pues Que están partidándolo Pero Pero el 80% De las atletas En este país No han entendido No han entendido Que Primero que ellos Son una Valla Andante Donde pueden llegar A mostrar los productos De una manera diferente Segundo que Siempre va a ser más barato Que las marcas Pauten Un atleta Que parten En comerciales Y tercero Que ellos no tienen Que llegar a pedir limosna Todos los atletas De este país Sigan pidiendo limosna Y eso no funciona Vea por favor Ayúdenme Vea Es que yo monto en moto Y usted porque no me ayuda Y me regala una moto Regala weón Regala una moto Hay estrategias De mercado Muy tesas Hay otro tipo de cosas En las que no les puede llegar Las marcas Y romper los esquemas Y no llegar a pedir un favor Sino ofrecer una oportunidad Y eso es lo que Ese ha sido el error De todos los atletas En este país La pedida de limosna No han entendido El negocio Y no han entendido Cómo funciona El cuento No han entendido Que las redes sociales Le abrieron En este momento Los atletas Una oportunidad Y fue puta de grande Romper la línea Weón A mí Yo he conocido En mi carrera Weón Unos Diez Quince campeones Nacionales De todo Parce yo fui campeón Y me acuerdo de vos Claro que sí ¿Cómo estás? No, bien Parce que me dio un negocio Y mis papás Ok, weón ¿Y qué pasa con los sueños Que tenías, weón? No, los cambié Por un trabajo estable Pero es que A ver Esas son las cosas Que me parecen Más tesas de vos Porque ayer Claramente Vos me decías Yo llevo 20 años En esto Entonces yo Me puse como a A rebobinar Y yo decía A ver Entonces yo vengo Escuchando hablar de Tatán Hace 20 años O sea, yo me acuerdo Que las primeras cosas Que yo de pronto Escuché hablar de vos Fue lo de La participación En los S-Fighter De Red Bull Lo de Travis Pastrana Que eso No, uno A ver Es que para que la gente Entienda Hace 20 años No estaba la internet Entonces uno sabía De Travis Pastrana Por los videos De las perubólicas De los canales Que uno lograba Ahí ver Cuando venía De Estados Unidos La tía que te traía Un video de motos Y eso Exacto Entonces uno decía ¿Y este man Cómo logró llegar allá? Exacto Eso te iba a decir Ahí es donde uno empieza a sonar Pero cuánto mierda Me tocó comer Para estar ahí Ahí Tengo una curiosidad ¿Cómo es la historia tuya Con Pirri? Yo, a ver Es que mi historia es Yo era motocrossista 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 Y muy chiquitico Entendí que Lo que te decía Vi muchos campeones Y vi que en realidad No pasaba nada O sea Yo entendí esto Joven Que es difícil Que un peleador entienda eso Porque un peleador Y dice Estás ganando Estás ganando Estás ganando Trofeos 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 Ah que chingas Todos los trofeos Que tengo Pero Entendí que Que no se trata Solamente de ganar Ese es otro En la lista No se trata Solamente de ganar Y Me empecé A romper la línea Empecé a romper la línea Ese es mi motivación Siempre Salirme del molde Salirme del molde Salirme del molde Dentro de esas salidas Del molde Dentro de la historia De Pierri Entonces Empecé a saltar A saltar A saltar Y vos sabes Que Pierri también Es un man Aventurero Loco también Si aventurero Yo creo que La palabra no es loco Porque Uno tiene que estar Más cuerdo Que el resto Para poder llegar A hacer este tipo De locuras Ah bueno Buen dato Si me entiendes O sea El Tirarse en un paracaid Es coger una moto Hacer un backflip Hacer toda esa cantidad De vainas que vas a hacer En una moto Tienes que estar Más cuerdo Que el resto Porque si no Te va a salir mal Y te vas a matar ¿Verdad? Entonces Lo que uno logra pensar Y como uno logra entender Tantas vainas En su cabeza Y en su cuerpo Y logras dominar Tanto tu cuerpo Que te permite Hacer este tipo de vainas No creo que sea Una locura Sino una gordura ¿Cómo llaman eso? Entonces Encontré a Pierri Cuando yo corrí a motocross Era bueno No era el campeón Era muy bueno Ganaba carreras ¿Cierto? Pero pues digamos Que nunca gané un campeonato Pero estaba ahí en la punta Segundo, primero, tercero ¿Viste? Le di por un punto El campeonato Todos esos hueones que están ahí Como en la punta Y a Pierri le gusta esta vaina Y a mí me gustaba siempre Saltar y hacer trucos En el aire Saltar y hacer trucos Saltar y hacer trucos Saltar y saltar las manos Y me llevaba al público Y lo conocí en una carrera El mar le gustó Y después mucho más adelante Ya cuando empecé a hacer freestyle 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 Y me invitaron al evento Más importante del mundo Los Red Blacks Fighters Y recién fue conmigo para allá Y grabó todo el evento Y en ese evento Yo veía con la rodilla re lesionada Llevado Lleva la hipomadera Porque Quince días antes Perdón Quince días antes Me reventé los ligamentos De la rodilla Y me fui con el pie en yesado Y salteé allá hermano Con esa pierna Y me metí octavo Entre quince Dieciséis Mejores pilotos del mundo Sí eso Lo que hacen es que llevan Al mejor del mundo Al mejor de cada país Al mejor de cada país Al mejor de cada país Y me llevan a mí Y bueno Era la mitad Eso quiso decir Que era el octavo mejor del mundo Eso En esa Digámoslo así Esa ruptura de esquemas Que siempre has hecho Uno siempre ha escuchado No es que los tatuajes Pues así como lo decimos Mis tatuajes Yo llego a todos lados Con mis tatuajes Con mi corte Todo el rollo Pero has roto Los esquemas Más allá A quien se le ocurre Pues digámoslo así Es que una cosa Es que uno ve Esas cosas Como en esos videos Y en otras cosas Y uno dice A quien se le ocurre En Colombia Decir voy a ponerle Esquís a una moto Y voy a meterme al agua Listo Y uno dice Cuando tatan Ya tatan con eso La rompió el año pasado Dijimos No se manja Y este año Sale con otra locura También que por ahí Ya tenemos En el radar Mira Yo he luchado mucho Contra el tema De Colombia es una mierda Y los gringos Son mejores Y hay mejores cosas En Estados Unidos Que acá Y eso no es así Yo vivía allá Pues yo estuve allá Vivía allá no Estuve allá seis meses Y encontré Que era igual Es hasta Incluso mucho más difícil Que acá Porque allá Los gringos No pueden ir aquí A la valladera A decir Párate Póngame la esquina A esta moto Ellos tienen que hacer Las vainas Tienen que hacer Todo ellos Porque allá no lo hacen Y si lo hacen Y te llegas a caer Te meten en una demanda Y eso complica Entonces en ese orden De ideas Entendí que Aquí era un poco Más fácil desarrollar Construir Hacer cosas Y Y que esos manes Estén en las mismas manos Y los mismos pies Que nosotros No hay ninguna diferencia Entre ellos Y nosotros Entonces Cuando yo oí La primera vez Que vi la vaina del agua Dije Que 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 Roby Madison Yo monté con él En los Red Bullets Fighters Él estaba en este show Conmigo Que Tant de eso Que Tant De eso Y me puse a ver El alcance Digitalmente De los videos Y de eso Y yo dije Pero si yo hago esto Yo voy a tener Más alcance Que él Con el impacto Que tengo ahorita En las redes sociales Entonces Tío Como Como Aquí también se puede Entonces Le pusimos esquís a la moto Y eso salió a la primera Man A la primera A la primera Yo le puse esquís a la moto Y fue muy chistoso Porque la primera prueba Era Yo iba con varios parceros Ellos fueron conmigo Porque me ayudaron A sacar la moto Ayudaron a sacar la moto Del agua Pero yo en mi cabeza Yo ya lo había hecho Mil veces Yo ya lo había hecho Mil veces Y ya lo había hecho Ya lo había hecho Ya lo había hecho Ya lo había soñado Y los manes Que no le haga Yo ya lo hice Pero Es muy chistoso Porque yo En mi casa Yo sentía que yo lo había hecho Pero yo no lo había hecho Ya lo tenías ahí En la Yo le decía No pero Eso ya fue O sea No no te metas al agua Por un ladito No te metas No te metas De ladito De ladito De ladito Y yo me llené Como de tanta vaina En mi cabeza Que me la metí De frente al agua Y anduve Y esa moto no paraba Y yo no entendía Lo que estaba sintiendo Porque es una sensación Nueva Ese es el miedo Mío Ese era el miedo Porque es algo Que yo nunca había sentido Porque digamos Una moto Me decía ¿Sabes? Que no es capaz De saltar de aquí 40 metros Pues lo hago Es solamente acelerar Más duro y ya Pero Pero allá Es una sensación Pues que Hemos sentido Muchos pilotos En el mundo Muy poquitos pilotos En el mundo Sí Esa es la que yo Como que Bueno doctor Ahora sí ¿Qué opina usted De los peajes de moto? Ah Política Política A ver Yo te voy a hacer una vaina Yo Por mi lado Antes de cuando Iván Duque Estaba de candidato Yo Mi tendencia es paisa Yo soy manizaleño Soy paisa Y mi Y mi línea No es ni de izquierda Ni de derecha Ni de Uribe Ni de Ni de Esta otra ¿Cómo se llama? Ni de Petro Ni de eso Yo no tengo Una tendencia Política definida Yo solamente Quiero Ayudarle A la gente A la gente A que deje de matarse En las motos ¿Por qué? Porque viví Viví Un 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 Tuve un Un parcero Que montaba Que montaba en moto Muy bien Que corrió en España Que montaban duro Conmigo Que monté con él Y yo creía Que porque yo era Muy bueno Montando en moto Entonces a mi no me iba a pasar Nada en la calle ¿Verdad? Este pelado montaba Mejor que yo Y se mató Tomás López Y a mi eso me dio Muy duro Me dio muy Me dio Prutamente duro Entonces entendí Que tenía que encontrar La manera De poderle Mostrar a la gente Cómo carajos Uno pasa Digamos la técnica Los motocrossistas Lo que mejor hacen Me estoy desviando Poco la pregunta Pero Los motocrossistas Lo que mejor hacen Es sortear obstáculos Y cómo yo podía pasar Toda esa técnica De la calle De la pista a la calle Para que en algún momento Alguna persona Que tuviera algún Chicharrón Pudiese Sortear Una cadía Y pudiera salvar su vida Entonces me he metido Mucho en el tema De cómo Sortear obstáculos En la calle Para que la gente No se mate En ese orden de ideas Yo Cuando Estaba Duque Él tuvo un acercamiento Conmigo Nadie más lo hizo Pero él tuvo un acercamiento Donde me llamó Una señora Me dijo ¿Quiero hablar con usted? Yo sí, sí Y después me llamó Y después me pasó Me da Iván Duque Yo voy a bastiar No sé quién es usted El hombre es un pelado Tiene 40 años Yo me gustó Me gustan las motos Y Quiero hablar con usted Dice Sí señor Claro vamos ¿Cuándo nos reunimos? Y me reuní con él Esto no salió a la luz pública Porque Él tampoco quería Eso Ni yo tampoco Yo no quería Que saliera nada A la luz pública Que estoy con un candidato O otro Porque lo que te decía Soy No estoy con ninguna línea Solo quiero ver Quién es el huevo Que nos va a ayudar A Que la gente Deje de De quebrarse el culo Entonces Hermano El tema De los De los Peajes A las motos Yo tengo Dos Una pelea Y es porque Está bien Le vamos a Le van a poder Peajes Le van a poder Peajes a las motos Listo Póngalos Pero Haga algo Por los motociclistas Diseñemos Vías Para motociclistas Hagamos Señales de tránsito Para motociclistas Cambiemos Estas líneas De mierda Que son las que Tuman a los moteros Y Hagamos unas líneas Que no tuman a los motociclistas ¿Me entiendes? Diseñemos Vías para motociclistas Si vamos a diseñar Vías para motociclistas Y si vamos a hacer Senderos Y si le vamos a meter Huevas a los motociclistas Listo Ponga el peaje Y yo sería el primer Que va a decir Yo lo pago ¿Verdad? Pero si esta mierda Va a seguir igual Vamos a seguir Engordando Políticos Vamos a seguir Repartiendo la mermelada Y no va a pasar Absolutamente nada Estoy totalmente en contra De que le pongan Peajes a las motos Que le pongan Peajes Que le pongan Iva a las motos pequeñas Que es gente Que no tiene Con qué pagar Una madre moto Y esto les puede dar Un estilo de vida A las motos No son un problema Son una solución Eso es súper claro Eso es súper claro O sea A mí todavía me preguntan Pues las motos Problemas y solución Pues vos huevón ¿Vos huevón? O sea de verdad Vos me estás preguntando A estupidez hermano Dejar bruto Que son unas maricadas Entonces Si son Si vamos a arreglar las vías Y si vamos a trabajar en conjunto Y si van a llamar A los líderes motociclistas A decir Venga ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es la vaina? ¿Dónde están? Porque es que también Uno se siente La señora secretaria De tránsito y transporte No sé qué No tiene idea Dónde cae el clochis de la moto ¿Entendés? O sea Por favor Pero si vamos a buscar líderes Gente que sepa el cuento Que verdad Están investigando Estamos investigando Qué es lo que ocurre Qué es lo que está pasando Y vamos a trabajar en pro De que los motociclistas Dejen de caerse De que las vías se mejoren De cambiar las líneas ¿Entendés? Yo toda la vida Hace poquito venía manejando Yo tengo una finca Pero una finca no Papá tiene una finca Y yo voy allá A pasar Vacaciones con mis hijos Y me voy Muchas veces que me dicen Mi hijo Eh llevaba veneno Lleva alguna Para la finca Y yo me voy solo Me gusta manejar Me gusta manejar mucho solo Porque es un momento En el que yo pienso Y saco ideas Es el único momento Donde mi cabeza Deja de pensar en trabajo Sino que empieza a divagar Y me voy pensando Y veo mucho Yo no ando en moto En la calle En Bogotá sí Pero en la calle no Porque siempre estoy cargado O la llevo en el platón Y mi onda no es calle Sino en la montaña Que son diferentes gustos Y voy pensando Y digo Bueno Que estamos haciendo mal Entonces por ejemplo Hace un segundo Estoy viendo una hueona Que está aquí al frente de nosotros Que tiene las piernas abajo ¿Por qué? ¿Por qué le estás pegando? ¿Por qué estás bajando Las piernas del pavimento? Si en cualquier momento Una piedra y una vaina Te va a partir el pie ¿Me entiendes? Estoy como pensando Y digo Bueno Aquí hay un error No bajar las piernas Y estoy viendo más allá De lo que nos dicen Los políticos Las vainas ¿Sabes que? Vos Tienes que manejar de esta manera No espérate Porque es que En Europa manejan así No vení, vení Es que en Europa No tienen ni las motos Ni las carreteras Ni los borros viejos Que manejan motos aquí ¿Me entiendes? Aquí Yo creo que Tiene que llegar A las 11 del vuelo ¿Hiciste check-in? No, no he hecho check-in Ah, pues Ni estos ahuevados Que 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 manejan En estas Vías así Me se me olvidó La pregunta Entonces Digo No Lo que estás diciendo Que 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 la vieja Que va con los pies Ah, bueno Entonces Yo iba pensando Y yo decía Hermano Las motos en este país Este país es muy diferente A los de otros países Aquí En las curvas Hay una montaña Que Constantemente Tiene un nacimiento de agua Y en una curva Donde siempre hay agua Y eso nos lo cuentan a uno ¿Verdad? Yo que sigo hondurista Y que voy a fondo En una moto Encontrando caminos Estoy más pendiente De lo que está pasando Y me estoy adelantando A lo que venga Pero uno en la moto Por lo general Cuando van en calle Uno va en neutro Casi que va uno Con la cabeza apagada Solamente rodando Y si diseñamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si diseñamos Señales de tránsito Solamente para motos? Pero no No señales para poner partes No Señales que te digan Pilas que en esta curva Siempre va a haber Que sea un color Siempre va a haber Agua Pilas que en esta curva Es una curva demasiado cerrada Y si usted se inclina A más grados De lo que le da la moto Pues se va a derrapar Entonces La velocidad En la que usted Entra a esta curva Es 30 km por hora Para que no se caiga Si va a 35 Se va a caer El huevón Señor No frenen la curva Frenen la recta ¿Sí me entiendes? Huevón Nada es que la moto No sabe Ahí Usted no puede Frenen la curva Frenen la recta Se acomoda la curva Y ya Entre la curva Acelerando Que uno en la curva Lo que va a hacer Es acelerar Más no frenar Es ilógico Lo que te digo Pero si vas a acelerarse En la curva Tiene más tracción ¿Qué frenando? Señor No toques el freno delantero En una curva Cuando hay algo de bar Huevón Nada es pilas Prohibido tocar el freno delantero En esta curva Es que me ha pasado Que voy en el carro Y de pronto salen la moto Así De lado ¿Qué le pasó? Huevón Yo ni me di cuenta Que me pasó No tengo idea Que me pasó Claro Hay un charco atrás Tocaste el freno delantero Y saliste derrapado Huevón Es que no podía frenar Entonces Esto es ilógico ¿Verdad? Hay muchas Hay muchas Hay muchas vainas Que Que la gente no sabe Que te puede salvar la vida Y que la gente No tiene ni idea Lo que yo te acabo de decir Manica Es como solamente Levantar la cabeza Un poquito Señor Su 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 ángulo Su radio No es aquí Esto Esto que estás viendo aquí Ya pasó Levanta la cabeza Y vas a ver Que allá viene un perro Viene un cabello Y se te abre Un panorama Que te va a salvar la vida Huevón Porque te vas a anticipar A una caída ¿Sí? Si quieres De otra vuelta Aquí Mar Está bueno el tema Está interesante Yo voy a hacer Chaquín A ver Entonces No Tata ¿Sabes que Para si me va a tocar Es ir a Bogotá Esto es un cuento Hay que hacer Dos partes De este video Parte 1 Y parte 2 Claro Entonces Ah Te metiste Para el parqueader Huevón Ah No Por aquí Hay un No Aquí hay un Ah Bueno Claro No Hay muchas Hay muchas cosas Y lo Y Lo que te decía Iván Que el man Me busco A mí Es Hay un contacto Hay un acercamiento Él sabe Quienes somos Él sabe Que somos 8 millones De motociclistas Él sabe Que nosotros Nos unimos Eso Esa cifra Que hoy estás diciendo Una de las cosas Que me llamó la atención Cuando las protestas En Bogotá Porque hoy dijiste Somos 8 millones De motociclistas Hay veces Y hay veces No 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 Vemos O no Visualizamos El poder Que hay Lo tenemos En las motos Yo trae una vaina Lo Lo tenemos Los políticos Lo saben Los políticos Saben que Tenemos ese poder Los políticos Saben que Nosotros Nos unimos Que los motos Nos unimos Ahorita viene una cosa Muy buena Y ya está pasando Vienen elecciones De concejales Y alcaldes El próximo año Entonces ya empezaron A salir todos A ponerse el casco A sacar la chaqueta A sacar la foto vieja Los políticos comen mierda, los políticos comen mierda, esto tiene que cambiar, el mundo tiene que cambiar y la política antigua tiene que cambiar y se tiene que acabar, es lo mismo que está pasando digamos con el mundo de la publicidad, las chiquitas que no tengo el número weón, esta vaina de la politiquería y las típicas señores que no saben manejar una moto y les ponen una chaqueta y yo les voy a, eso ya se acabó hermano, aquí la gente ya no es boba, lo que les decía los moteros, pues cuando he visto vamos a bloquear las vías, ¿quiénes? automovilistas, eso no pasa man, pero los moteros, estamos unidos, nos podemos conectar, la gente está creyendo en quienes son los que de verdad están luchando, no es que están ligando y peleando por un puesto allá, yo le dije a mí, Iván me dijo entre todo eso, ayúdame con, yo le dije vea hermano, yo lo único que le voy a ayudar es desde mis redes sociales, de vez en cuando cuando tengo algo que decir, lo voy a decir y no voy a meter ni una marca, ni absolutamente nada de política, mi onda es ayudarle a la gente que deje de quebrarse el culo, porque es que cuando se mata a alguien, se mata un padre de cabeza de familia, queda una señora con dos hijos, con todo el, con, empalada weón, ¿sí me entiende? Oiga, Natán, le voy a confesar una cosa, si algo le he aprendido yo a usted, eso no es la perseverancia que usted tiene viejo, porque eso sí ha sido toda la vida, y dos, ese manejo que usted le ha dado a las redes sociales, eso no le da, no le da pena hablar, y yo hay veces me mido a ciertas palabras, pero usted si no, usted no dice como es, así, sin pelos en la lengua, ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que vos decís, uy yo no hubiera dicho esto? Yo no me he arrepentido de nada de lo que he dicho en mi vida, me he arrepentido de no hacer cosas, de eso sí me he arrepentido, como de no haber dicho lo que he querido decir en su momento, de eso sí me he arrepentido, Los mensajes que he dado, han llegado, han tocado, han tocado el alma, porque nadie les había hablado, los moteros de verdad, y nadie les había dicho, viejo, vos, 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 por qué estás andando un putado weón, es que, yo busco la esencia, y busco mi esencia también de lo que yo soy, y digo listo, Yo porque andaba rápido alguna vez en mi vida Porque quería descrestar una chimbita Porque me quería querer la verga Pero eso todavía le he dicho acelerar Es muy fácil, ¿verdad? Ese era mi mensaje Usted cree que son putas porque andas rápido Pero es que andas rápido solamente hacer así, huevón Y esto lo puede hacer cualquiera Entonces vos sos una hueva, no tenés ningún talento Deja de quererte una chimba, huevón Que lo que vas a hacer es matar a alguien Y te van a valer el resto de tu vida Y eso nadie se los había dicho ¿Verdad? Por lo general divagan, ¿verdad? Comercial de toallas higiénicas Donde la menstruación es azul No, papi, es roja y es sangre, ¿me entiendes? Las cosas son como son y ya Y deja de darle tantas vueltas Por lo que la gente no es boba, huevón La gente te cree Yo soy un poco fanático de las personas, huevón Y soy fanático de los moteros como tal Pero los que tienen esta sangre de motociclistas, ¿viste? Como el man que de verdad está apasionado por esta mierda Hay gente que tiene su moto para su trabajo Super válido Yo no soy fanático de los carros Tengo mi carro para moverme y para mis huevónadas, ¿verdad? Pero los moteros fanáticos a mí me encantan Me encanta esta sangre y esta gente que está Utilizando las redes como vos para dejar un mensaje O que no se cierran Porque a mí también me critican mucho Porque no me voy a canales de influenciadores Hablar ¿Entendés? Porque te invito a mi canal No, parece que no quiero ¿Por qué no querés? Pues porque no tengo nada que decir, huevón O sea ¿Sí me entendés a lo que voy? Sí Es diferente el mensaje Es otro cuento Yo creo que no me voy Yo te voy a dar Parce, pero Te digo, tatán O sea, pues Es que uno Como yo te sigo mucho Y ando muy pendiente de lo que vos publicas Y las cosas Y uno dice Este huevón ¿De dónde saca tanta huevona? Pues no tanta huevona Porque no son huevonas A mí me parece demasiado teso Demasiado bueno El mensaje que vos das Sino que a lo que voy es Vos sos muy O sea, uno no imagina hasta dónde vos sos tan motero Y tan O sea, uno dice Tatán es el hombre de las acrobacias Del salto y todo Pero a mí me impactó mucho Cuando vos saliste con ese video Eso es Usted no tiene ningún talento No sea huevón No sé qué Sí, ese mensaje le llegó a mucha gente Parce Te digo, no Y a todos A todos nos llegó Y lo compartimos Y todo Y uno decía Este man está expresando Lo que es ser motero O sea, ahí está el cuento Ahí tengo otro Ahí tengo otro que estoy desarrollando Yo voy juntando ideas Y voy mirando lo que te decía Yo soy publicista De carrera Y la carrera Y me gusta leer Sociología Tengo mis libros Y me gusta leer Y me gusta leer Y me gusta informarme Y me gusta, parce Saber qué es lo que está pasando Pero me gusta mucho Mirar a las personas Y mirar qué está haciendo Y mirar a los moteros Para los semáforos Qué hacen los moteros Cuál es su Su modus operandi ¿Me entiendes? Qué hacen Cuál es la rutina Qué están haciendo bien Qué están haciendo mal Y viendo y observando Es que voy entendiendo Qué yo no puedo hacer Para que no me pase nada Porque ¿Qué pasa conmigo? Que es que yo me he dado Más duro que el resto Me he partido 14 huesos Yo me he abierto la cabeza Pervoración de intestino delgado No tengo ligamento en la rodilla No he sacado los hombros Me he partido este dedo Me he partido todo Todo me lo he partido Un reportero una vez Escribió hace muchos años Tatán el deportista De los huesos de plástico Yo me empecé a tatuar Es porque tenía una cicatriz Y aquí hasta acá Aquí en una calle Aquí uno se lima Y dije Esa cicatriz Te llamó a tatuar Y ese fue ¿Vos por qué te tatuaste? Porque me quería tapar una cicatriz Ah, pero es que tus tatuajes Significan No, solamente una cicatriz Que me quería tapar Entonces Es el hecho de Yo ya me di duro Ya sé cómo caerme Sé cómo caerme Es muy chistoso Yo ya sé cómo caerme Ya sé qué hace cuando me va a caer Ya sé cómo reaccionar Son tres segundos Pero ya sé qué hacer Que eso no lo sabe todo el mundo Y esta vaina De poderle comunicar a la gente Papi, esto da duro Ustedes no saben esto Cómo da de duro Y esto da duro Porque usted hizo esto Y esto viene Esto mal Igual pasa en la calle Lo que pasa es que la calle No perdona La pista sí Yo que me fui por las palmas La pista La pista La pista perdona Tienes uniformes Tienes absolutamente todo La calle no La buena Tatán, gracias papá Hasta luego Gracias Síganme en arroba Tatán Mejía En todas las redes En mi canal de YouTube Es Parceros El canal de mi mujer y yo Sí Parceros Ahí también digo Me sabes También regaño todo el día Yo soy un alegón Soy un alegón La aprendizia maleja No, maleja no aleja Yo así soy un alegón Oye, me aprendió a mí ¿Quién sabe de dónde salió? Chao manita Ahí le dejo un pozo de regalo Chao Gracias Tatán Nos vemos Bueno, ese era Tatán Mejía Qué decir El hombre es un re teso Mucho que aprender de él Y como lo hablábamos aquí ahorita Nos quedó mucho por hablar Y esperamos que se pueda hacer Una segunda parte Mientras tanto No queda más que agradecerle a Tatán Por habernos regalado estos minutos Y a usted que vio el video No olvide Si le gustó Darle like Suscríbase Denos en los comentarios A quién le gustaría Que fuera el próximo invitado No sé O de qué otro tema Nos gustaría que encontraran este canal Y bueno Nos vemos en un próximo video Bueno, qué decir Ese era Tatán Mejía Un, definitivamente Un teso La Bueno, qué decir Ese era Tatán Mejía Un teso Inspirador Demasiado Bueno Bueno, el que puedo decir Ese era Tatán Mejía Definitivamente es Todo un teso Es todo un crack de las motos Mucho que aprender de él Y bueno Nos quedó faltando mucho tiempo Nos quedó faltando más recorrido Para poder seguir hablando con él Y hubiera sido mucho más largo este video Porque con él hay mucho para aprender Tatán Mi hermano Muchísimas gracias Por regalarnos este espacio Y a usted que vio este video También mil gracias No olvide Si le gustó Darle like Dejar en los comentarios Qué tal le pareció A quién le gustaría que invitáramos Y nos vemos en un próximo video